Nos vamos a conversar con el señor Omair Leflam, pues, para nosotros nos avisa, basado en el comunicado de prensa, que también nos avisa con la actuación del gobernador Fred Schutt-Gedrach de la crisis constitucional actual para evitar el problema de este Gerd Schott que es cómplice de la violación del arreglo del Estado. Nos vamos a continuar con más información. La edad joven de sospechoso de asesinato de una pareja chinesa es una prueba palpable que el ministro sigue por atención y recursos de prevención, según el ministro de justicia, Almaro Elso. Es manda estar reaccionada de forma aquel de la detención de cuatro sospechosos de asesinato de una pareja chinesa. La escena aquí está con hora y sucesión lamentable a tomar lugar, semana pasada. A mí me dió en el barrio un rato para mostrar extra con mi condolencia en la familia de la persona que inocentemente a la policía está sumamente dura. Atraco-team, arrestaje-team y ondersteuning-team Sime que hayan cuando hacen Ecos que te costan en comunidades Que hay que garantizar seguridad Para buena gente, no hay que ver qué con la papilla Criticar a la policía Viste cifras de que está manipulado por la policía Cifras de nada otro Un neerslag, un weergave De lo que la policía hace durante un luna Nada otro en da O si no, no te compreste, te duele Te duele un parte, si ahora voy a mirar, es mucho Entonces, no te va a bajar de nada Bota llegando a ese punto, que siempre me avisa Nos tengo que atacar ese problema en su raíz Más que tú, de arriba 20, iba a prisión, acá va Pero si menos será el crunch De la juventud que está viniendo Estamos de 16 años, mañana de 5, de 4 Tienes tres años en nuestra mira Si nosotros no, va a bajar del núcleo de familia Para tratar como mamá realizar en el mes Oro para una criatura en el mundo Y no por el resultado de un anoche de placer And that's it tres o sumamente yo, uno de los 27 por esta cuadra y el total que tengo ahora aquí con gente grande, mucha gente para cometer crimen, pensando en que yo soy yo, no soy yo. Me dice que unos semanas y me largos, hay muchas personas que me hicieron en casa, no tengo nada con mamma, no tengo familia, no tengo vecina. Entonces, está durando tanto tiempo siendo aquí para hacer cosas que vienen aquí. Si algo estaba conocido como vecina, amigo o familia, hope aglomerar aumenta en Monteverpat una despedida de pareja chinesa con amor y se van a pasar. Representante de chinesa Nacorchal, arriba a palabra. Natur, familia, amigo, colegio, vecino y público presente. Buen día y gracias por acompañarnos aquí. Hoy nos vienen juntos para conmemorar y recordar dos de nuestros ciudadanos ejemplos, dos jóvenes simpáticos y trabajadores que hacen arrancar la familia y el mundo aquí brutalmente. No está en la comunidad chinesa, pero la gente de la comunidad está en la lucha, de lucha para un suceso violento y sin sentido con nosotros como pueblo, no podemos permitir más para nosotros. que nos ayuden a ser privados de vida y libertad para algún joven de nuestra comunidad que comete acto criminal sin tener cuenta cuáles consecuencias de este acto. Distinguidos, presentes, nos antecesoran a escoger para venir aquí a lo que hay a pasar y a escoger corazón como un país de vivir, refugio y así negocio. No solamente para sombra, no está allá el país aquí encantador, pero para sombra, es un paraíso para donde nos llenan. No solamente para sombra, pero también con una tristeza grande de constatar un de nuestros ciudadanos que está bajando un precipicio sin que ninguna gente se puede detener a los ciudadanos. No solamente para que no se pueda aceptar el país aquí, por eso por mi hijo, pero está juntos para lograr un millón futuro para que nos llenan y para nosotros mismos. Dúnenos también la oportunidad sincera para nos poder lograr. Para juntos nos poder construir el paraíso que nos turta merecer. Láganos compartir la tristeza grande de hoy, que me tengo seguro que el hobby de nosotros sentir. Tengo una moqueta de unión por lograr nuestros ciudadanos. Estar de construir un curso sin discriminación y sin criminalidad. Caminar juntos nos poder vivir con otros. Ten harmonía, tranquilidad, paz y amor. Muy bien. Cu看看 la gente de occupymplelante. Y se identificarlo en ese caso, en algún caso, un asunto de comunicación, unos niños que buscarnos y comprar, por mi caso, las vías sin sl Creed R 안� Sheopo. Algoよね de estas vías, iza en los problemas, de las vías para illuminar las vías y authoritarianes. weit mar�e y trainer en la sociedad necesaria. ¡Suscríbete al canal! pero si chinés no se opta para la que parte también pasa. El líder del partido par, del caso aquí el Partido Alternativo Real, es un líder de la Aje. Está queriendo comenzar a hacer uso de la ley de consenso de justicia para combatir la criminalidad en el coche. Según la señora de la Aje, no está haciendo uso de la facilidad, sino que la ley aquí está ofreciendo. La seguridad del pueblo aquí. Un pueblo que siempre quiere y por así está para poder en suporte. Ahora aquí es una manera de atracar a la gente, pero no solamente atracar a la gente, pero es abusar de la manera cruel. Con lo cual nosotros tenemos cuatro consensos de justicia, que afirmamos, pero no ejecutamos para entrar junto del reino para asegurar el pueblo, para nos sentirnos tranquilos. Entonces, para nosotros, eso es un primer punto que nos trae fuertemente arriba la seguridad de nuestro pueblo. Pero comparar lo que hace así, pero eso, uno de los puntos suministro es, ok, para él no puede sentirse tranquilo en la casa, pero tiene más que ponersemos listos extra, sino que no puede atracar a la casa. Bueno, yo tengo un asunto más que está acá, junto con nosotros, yo tengo enseñanza, porque también es una prioridad de nosotros. Yo tengo que hacer más y más jóvenes, para que con más y más jóvenes, también, de atracadores. Yo me tengo que concentrar, no solamente arriba la enseñanza, pero para nosotros también, lo que nos apone, que tengo más enseñanza, economía y trabajo juntos. Que me encuentran bien con sindicatos, tengo que hacer la enseñanza, con la escuela de estudios y maestros, y también, el sector privado, con donantes de trabajo. Y entonces, tres juntos, tengo que enseñanza, a mi me estaría la enseñanza, que tienen mucho tiempo para hacer eso, y tengo que hacer algo triste, así que al final, se acuerda, con todo el heismo, con el terreno, con la Holanda, San Martín, Arruba, Turun, afirmar el plan de la gente para la derecha, para la prisión, para la derecha, para la policía, para las tools, etc. Para la OEM, la gente está quieta sin que pasó la costa de portar de par de Holanda, pero ahora que nos tengo para que opa, para la mirada de otra isla, sin que está trabajando para la derecha, sin que falta de trajamiento junto con nuestra querida de la derecha, vamos a entrar junto con toda gente aquí, y necesitamos un esfuerzo, diálogo, sin estar en la mesa, sin irnos a otro, respeto, sin ofender otro, vamos a ir a ellos, para los niños para servir el pueblo, y los niños para cumplir lo que el pueblo está diciendo. Ministro de Justicia, Almer Welsu, nota el tal de acuerdo con el líder político de Par, Amelie de Jong-Elaje, quien le avisa que un mestre usa el ley de consenso de justicia para combatir la criminalidad. Según el Ministro Welsu, aparte de hecho que nos polician más por hacia el trabajo, está ganando diferente trayecto de encuadro de prevención y represión de criminalidad. ¿Quién quiere? ¿Nos polician más por? ¿Quién quiere? ¿Es comunidad aquí? ¿No tiene suficiente gente para atender con seguridad? Seguridad, señora, no está policía, no está prisión. ¿Quién quiere educar, cuidar, para que nos acompañe como buen ciudadano? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? y está en caminda y está enando caminda y con la promedia a poner atención a el principio de cadena judicial es cuatro millones también otro año un formen centric en de alta georgie camina más ponsa en de reacción de reclacering divo de la edad también en barcestra de comisamento de de oktober es una llamada velligheidshuizen cutina holanda batabo conocí caminda y enanang diferente ene tabin en honto de diferente disciplina bota gane der bota gane voedij raad gezinsvoedij slachtoffer hulp bota y ding ofisier die die justitie jeugd ofisier tabin enanang panoswa kutur e enanang de psicologo psiquiatra social werker conjuntamente contra atender con problemas en anta bintanbe eslema halter proyecto caminda mochenan tabeja de un promesa estadio tax trafe no te vale la pena que yo muchis 620 de prisión verdad no do net trabajo petra do net educación mostrele den ebida aquí en algo mamí yo cana así coi mala mucho coi baldad y que resulta dor de bo dor de bo inseguridad botín 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 ronema de inocente mente en esta era alma robelos para mi que nos espacios comerciales